Y preste atención porque mañana habrá mantenimiento en las redes eléctricas de cinco localidades, mientras que los cortes de agua serán en los barrios Bosa Centro y Argelia. En Ciudad Bolívar habrá cortes de energía en los barrios Arborizadora Alta 2, Las Brisas, Millán y San Francisco. En Engativá, en los barrios El Cortijo, Garcés Navas, La Estradita y Ciudad Bachué. En San Cristóbal, en el barrio Yomasa. En Santa Fe, en los barrios La Capuchina y Veracruz. En Osaquén, en el barrio Bosque de Pinos 3. Y en Soacha, en tres barrios del municipio. Los cortes de agua serán en Bosa, en los barrios Bosa Centro y Argelia.